Este festival, como muchos en el país, es un festival muy especial porque permite el encuentro de realizadores, académicos y público cinéfilo, amante de este gran séptimo arte alrededor de la producción o de una temática específica. Bueno, este año, ahora en el 2022, el tema es un tema, digamos, lo escabroso y muy interesante porque es la corrupción. Lo hemos llamado la corrupción, el derrumpe del espíritu. En cierto sentido, como para anunciar dramáticamente que se trata de un mal que corrompe, digamos, el espíritu de la comunidad, de la sociedad. Y este año también hemos querido acompañar el tema de la corrupción con el tema del legado de la Comisión de la Verdad, que es el informe. Con Fenalco Antioquia, como aliado del festival, es muy importante, pues en principio por la manera como regenta, como mantiene este teatro, que es la base de nuestro festival, pero adicionalmente porque es una conexión siempre desde que empezó el festival para difundir el audiovisual.